A pesar del repunte que hay en México por casos de COVID-19, el estado de Guerrero aún no ha emitido una alerta sanitaria por esta causa. Sin embargo, es recomendable utilizar el cubrebocas cuando la persona cuenta con algún padecimiento respiratorio para evitar el contagio, informó el jefe de Epidemiología de la Unidad de Salud Urbana del IMSS Bienestar en Taxco, Carlos Guerra Álvarez. Creo que sí es importante destacar que el enfermo es el que debe de proteger a los demás. ¿Quién va a usar cubrebocas? Pues el enfermo. Si tú estás enfermo, lo primero sería lo lógico es quedarte en tu casa descansando y siguiendo las medidas de aislamiento adecuadas. En caso de que tengas que salir, pues tú estás obligado a usar cubrebocas como enfermo. El resto de la gente todavía no tenemos una indicación específica de que todos le vamos a andar en la calle ya con cubrebocas nuevamente. Entonces sí hay que cuidarnos. Expresó que como la enfermedad se ha convertido en endémica, los casos de COVID-19 en Taxco se han presentado desde enero en menores cantidades y todas sin generar mayores problemas. Nosotros en Taxco específicamente, que es parte del Estado de Guerrero, no tenemos aún una alarma epidemiológica. El Estado de Guerrero no se ha declarado con alarma epidemiológica en relación a COVID. Pidió a la población atender las recomendaciones y al mismo tiempo tener conocimiento que este tipo de enfermedades seguirán si no hay una prevención sanitaria para cortar los contagios. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. Gracias.